Bueno, hoy vinimos, digamos, desde el área de la Agencia Salta Deporte a través de la municipalidad con un grupo de seis profesores a dar una actividad del Día del Niño y bueno, están participando 500 chicos de la hogar escuela. Sí, fue a través del profe de acá donde nos pidieron si podíamos venir con una actividad diferente para estos chicos y bueno, gracias a Dios pudimos cumplir esa inquietud de ellos y estar acá jugando y pasando un hermoso día. Sí, la verdad que estamos haciendo bastantes actividades sobre el Día del Niño vamos a hacer el día viernes en el complejo, en el Perón el festejo del Día del Niño también y bueno, ayer también estuvimos acá trayendo la actividad de adaptado donde estamos haciendo en todas las instituciones llevando los Juegos Paralímpicos que empiezan ahora y bueno, llevando a las escuelas esas actividades. Gracias. Gracias.